En este momento vamos a dialogar con el subsecretario de Deportes, Martín Herrera, con motivo de haberse celebrado ayer un evento que ya suma el número 12, que tiene que ver con el desfile integrado. Se llevó adelante en Banda Norte, fue multitudinaria la participación y los pormenores de este evento nos lo va a contar Martín. Buenos días Martín, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Martín, a ver si nos estás escuchando. Sí, sí te escucho. Ah, bueno, perfecto. Contanos Martín, ¿cómo se vivió? Para ustedes, digo, para esta nueva gestión municipal es el primero, pero ya es el duodécimo desfile que se realiza. Sí, así es. Bueno, lógicamente el alineamiento de lo que nos ha dicho el intendente los programas que se hacen bien y que se vienen trabajando de buena manera, seguir manteniéndolos y fortaleciéndolos. Así que sabemos que este es un programa muy importante para todos los chicos con discapacidad que vienen trabajando durante todo el año para llegar a este momento, para llegar a la obra de teatro que realizaron hace un mes atrás. Y este desfile, la verdad, que nosotros felices y acompañando las clases de eventos que le hacen muy bien a ellos para su vida cotidiana. Se hizo este evento, Martín, en el marco del programa de deportes especiales, que sin dudas ha sido impulsado como una verdadera política de Estado. Sí, sí, así es. Más allá de la gestión que hoy esté presente dentro del gobierno, creo que estos programas son claves para ellos. Nosotros tenemos que estar presentes permanentemente, fortaleciéndolos, acompañándolos, ayudándolos. Bueno, y en este caso me toca a mí como subsecretario tener este programa hoy en lo que es el Centro Once, que está funcionando muy bien. Así que estamos permanentemente en contacto con el coordinador, Daniel Pizera, donde ya vienen realizando un trabajo durante el año para llegar a este momento que es tan importante para ellos. Así que seguir de esta manera, seguir fortaleciendo, seguir buscando nuevas ideas y que estos chicos se sientan integrados totalmente a la vida cotidiana como te diré reciente. Como decías, Martín, esto de seguir fortaleciendo, ¿no? Los procesos de integración de las personas con discapacidad con el resto de la sociedad. ¿Cómo sigue este programa? Este programa tiene un evento más durante este año que es a fin de año, el 15 de diciembre, es el pesebre, que también se viene realizando tradicionalmente año a año. Así que ya seguramente a partir de esta semana, a principios de la semana que viene, hay que volver a sentar para empezar a gestionar todos los recursos para que llegara a esa fecha en la organización. Sabemos que años anteriores se había realizado en la municipalidad de Río Cuarco, pero este año no va a ser posible porque hubo un cambio en la estructura de lo que es la plaza de la municipalidad, como todos saben, y se va a hacer complicado realizarlo ahí el pesebre. Así que estamos trabajando para que haya un nuevo lugar y este evento se realice de la mejor manera. Bueno, cuando tengan definido entonces a dónde se va a llevar adelante el pesebre, las cámaras de UNIRRIO van a estar a disposición para que le demos difusión a este evento que tiene que ver con la integración también. Sí, sí, es un evento muy importante. Como dijiste vos recién, se viene realizando desde hace muchos años, más allá del gobierno de turno. Nosotros queremos seguir ampliando y fortaleciendo, como te dije recién, todos estos programas que son tan importantes para la ciudad y para la inclusión y la integración de todos estos chicos y personas con discapacidad. La verdad que sabemos que también la universidad trabaja muy bien en estos casos, trabajar con las instituciones que también están en toda esta situación y lo mejor de todo esto es trabajar en conjunto, en equipo, para que salga todo como corresponde. Muchas gracias Martín y felicitaciones por el verdadero éxito que fue este desfile integrado que se realizó ayer. No, no, gracias a ustedes por estar con nosotros, por apoyar, por dar la discusión a estos eventos y bueno, la verdad también agradecerle a toda la gente que se acercó anoche al Club Banda Norte a apoyar a todos estos chicos que tuvieron un desfile bárbaro y fue un gran éxito. Muchas gracias Martín, hasta luego. No, gracias a ustedes. Hasta luego.